Hola amigos de Andropasión, hoy os traigo una aplicación muy interesante. Se trata del test de coeficiente intelectual. Es una aplicación para medir nuestra inteligencia. Esta pesa 7.59 MB y es compatible con Android 1.6 y versiones superiores. Se instala de manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de forma habitual. Os dejo una muestra de esta fabulosa aplicación. Gracias por ver el video. 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 Os recuerdo que podéis seguirnos en Facebook y Twitter. Gracias por ver el video. En la descripción del video tenéis más información para conseguir la aplicación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis quedado muy contentos con esta aplicación. Seguro que sí. Deciros que os suscribáis a nuestro canal y nos sigáis en Twitter y Facebook. Sin más, me despido con un besote. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!